Bueno, ahora sí vamos a ver esta plática que tuve con la profesora Venus, que me habla de los escándalos de un par de famosos por ahí. Vamos a escuchar. La profesora Venus nos amplió un poco de lo que le espera a un par de famosos cuyos recientes escándalos los han tenido en el ojo público. Profesora Venus, ¿podría entonces ver qué le depara el futuro a Justin Bieber? Vemos que en esta carta él se encuentra solo. Aquí está teniendo problemas y dificultades bastante complicadas. Aquí, en esta siguiente carta, la influencia negativa que lo está rodeando a él es muy grande, es muy fuerte. Ahora es cuando él tiene que aprovechar todo ese potencial que él tiene para aislarse completamente. Y lo más conveniente sería que él cambie completamente sus hábitos de vida, cambie su lugar de donde vive, cambie sus amistades, todas estas cosas, porque es de la única manera que él va a salir de ese problema tan grave en que está. Vemos esta otra carta. Esta carta es la del éxito y del triunfo, donde él puede seguir triunfando, puede seguir adelante y lo va a lograr, porque de verdad que es una estrella. Lástima que estén estos problemas y de verdad que le deseo las mejores vibras para Justin Bieber. La carta astral de otro que, con sus fotografías precisamente, también causa mucho escándalo. Cristian Castro. Vemos en la carta astral que va a haber matrimonio. Se ve una unión para él muy cercana. Entonces, pues, muchas felicitaciones para él. Y en su carrera artística se ven muchos contratos, muchas cosas buenas, muchas cosas favorables. Ahí está para los muchachos. Mira, y me he quedado ahí. No me dejan de sorprender las fotos del pollito. Del gallito feliz. Te lo juro.